Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Los que no saben, desde hace aproximadamente seis meses me mudé a la ciudad de Londres, en Reino Unido, debido a que recibí una beca, la beca Chifrin, que me permite estudiar una maestría en cualquier universidad de Reino Unido. Entonces, estoy muy emocionada, estoy muy feliz, sí me veo un poco cansada, lo que pasa es que los últimos días estuve estudiando mucho, estudié finales, ya vienen las vacaciones de Easter, entonces estoy un poco abrumada con tanto trabajo. Pero sí, necesitaba hacer un video para el canal, estaba checando y el último video que grabé fue en octubre por ahí, entonces necesitaba actualizarlos de lo que estaba pasando con mi vida. Y bueno, puse en mi cuenta de Instagram, en Rebaldesquina Literaria RD, una tablita para que me hicieran preguntas de cómo ha sido mi experiencia aquí en UK. Y nada, espero que les guste este video y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, la primera pregunta es, ¿es verdad que todo es caro o costoso? Sí, realmente Londres es una de las ciudades más caras del mundo y bueno, siempre, ustedes saben que siempre se hacen su truco y siempre se puede buscar un lugar más barato, pero sí, se puede decir que por lo menos a la hora de comprar comida, a la hora de ir a un restaurante, a la hora de comprar té o café, sí se puede gastar mucho dinero. Pero, en promedio, una taza de té o una taza de café cuesta 3 libras de cerlinas. Creo que si nos compartimos en el peso dominicano son como 70 pesos, una libra. Imagínense, 3 libras, 150 pesos, 200 pesos, té. O sea, una taza de té. Y es algo muy increíble. Y, en promedio, para comprar comida, o sea, para tú comprar pizza, lo que sea, lo mínimo son 10 libras, si tú quieres comer vida. Y 10 libras tienen como 700 pesos. Entonces, a veces tratas de no convertirlo a peso en dominicano, pero sí. Y se puede decir que es una ciudad muy cara, sobre todo porque es una ciudad muy turística. Ahora con el COVID, obviamente, estamos en restricciones. Pero, por eso de la monarquía y toda la cultura que existe aquí en Reino Unido, específicamente en Londres, se podría considerar una ciudad muy cara y muy élite, sobre todo. La segunda pregunta es, ¿te quedarías a vivir en UK en un futuro o solo preferirías ir de vacaciones de vez en cuando? Yo no les voy a negar que, en comparación con la República Dominicana, me encantaría quedarme a vivir en UK. Es que el ambiente, la cultura, la seguridad que me proporciona estar aquí es algo que realmente no lo cambiaría por nada. O sea, estar en paz, de que puedo salir de noche y no me va a pasar nada. O simplemente tener la diversidad cultural de, o sea, una diversidad cultural en restaurantes, en bibliotecas. También aquí hay mucho respeto a los derechos humanos. Todo es muy diverso, muy inclusivo. Y yo creo que me encanta, me encanta esa vibra. Y bueno, obviamente, para quedarme aquí es un proceso porque la beca me permite solamente quedarme aquí por el tiempo de la maestría y volver, si puedo, en dos años. Pero si, si consigo una oferta de trabajo después de los dos años, me encantaría venir a visitar. Y por eso estoy tratando de conocer lo más que pueda, mientras esté aquí, a pesar del confinamiento. Porque devolverá, o sea, devolverá de vacaciones. Sé que me costaría un poco porque es una ciudad muy cara, o sea, no se imagina cuánto. La tercera pregunta es, ¿qué tal son las clases? Muy diferentes. Bueno, en este momento estoy recibiendo clases online. Son diferentes, o sea, pero lo bueno es que las universidades tienen plataformas que te ayudan a sobrellevar un poco este tipo de clases online. Es la primera vez que recibo clases online en mi vida. Entonces para mí ha sido un choque muy duro porque en un principio yo simplemente, bueno, yo apliqué la beca porque quería tomar clases presenciales. Pero bueno, ya con esto de la pandemia se ha complicado un poco las cosas. Sin embargo, me han gustado. Es un sistema educativo muy diferente a la República Dominicana. Todo está muy centrado en el pensamiento crítico de la persona. Te ponen a escribir muchos S's, te ponen a leer libros muy, bueno, académicos. Y para mí ha sido un poco desafiante esa área porque de, o sea, la educación que yo tengo, la educación en muchos países, no es tanto para el pensamiento crítico. Sino simplemente escriba un ensayo de tal cosa. Pero aquí todo te lo tienes que poner con pruebas, con hipótesis. O sea, es como si estuvieras haciendo una tesis, pero en una clase, o sea, en una tarea normal que no vale tantos puntos. Entonces, por ese lado sí ha sido un poco complicado, pero sí me he tratado de adaptar. Otra cosa es que, por lo menos en las universidades, te evalúan en base a 100. Pero muy pocas personas sacan 100. O sea, aquí si tú sacas, o sea, 60 puntos es mérito. Y 70 puntos es distinción, algo así. Si no, sí, creo que es así. Entonces, eso quiere decir que si tú sacas 70, ya tú eres una cosa, ya República Dominicana no. O sea, con un 70, con un 60, ya tú eres, tú te quemates. Pero aquí no. Aquí, como todo está basado en el pensamiento crítico y no en sacar las mejores calificaciones, lo evalúan de esa forma. Y eso también ha sido un poco complicado para mí porque yo estaba acostumbrada a sacar buenas notas. Y aquí, en promedio, o sea, yo soy con 55, 60, 65 y ya. Y desde que tú sacas esa nota y tú lo comentas, tú dices, ah, no, pero tú lo hiciste muy bien porque esa no está buena. Y tú dices, pero no, o sea, ¿cómo que no está buena? Un 50 o 55. Pero sí, para mí, sobre todo por el centro del idioma, porque es la primera vez que tomo clases en inglés. Pero creo que no he tratado de personarme tanto porque al final del día estoy haciendo lo más que pueda para sacar las mejores calificaciones. Y eso es lo importante, o sea, sacarla bien y aprender, que fue para eso que vine acá. La siguiente pregunta es, lo que quieras contarnos que entiendas que no esté conocimiento popular de UK. Bueno, déjame ver, ah, por ejemplo, que aquí los vehículos, el volante está del otro lado, sería del lado derecho. Sí, yo creo que sería, porque estoy confundida. Pero bueno, está del otro lado, no como República Dominicana, entonces al principio eso como que choca un poquito. Y también al momento de tú cruzar la calle, tú tienes que mirar al otro lado. O sea, si por ejemplo, si en República Dominicana el vehículo viene del lado derecho, tú tienes que mirar del lado izquierdo, porque fácilmente tú cruzas mirando por el lado y te chocan. Eso me ha parecido muy interesante y también que aquí se implementa mucho el reciclaje. Eso me ha afectado muchísimo porque en República Dominicana obviamente no se recicla. Sin embargo, aquí en todas las casas hay tres botes de basura, o sea, tres afacones. Uno para reciclaje, para plásticos, y tú tienes que fijarte cada vez que echas un plástico o un material, porque hay algunos que aunque sean plásticos no se reciclan. Entonces también hay un zafacón para productos orgánicos, cáscaras, cosas que se desintegren naturalmente. Y también hay un zafacón para cosas normales, o sea, cosas que tú botas normales que no se reciclan. Entonces para mí eso ha sido como un poco, un poco chocante, porque República Dominicana tú tiras todo, pero aquí no, aquí todo es muy organizado y si tú no cumples las reglas, o sea, simplemente el camino de la basura no te la bota la basura, porque dicen, bueno, tú tienes que reciclar sí o sí. Otra de las preguntas es, ¿fue fácil adaptarte al clima, a la gente, al ambiente? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, se me ha hecho fácil adaptarme porque sobre todo vine como parte de una comunidad de becarios, a pesar de que no los he conocido a todos porque anualmente cuando vienen los becarios se hace un evento presencial con los 1.400 becarios aproximadamente, sin embargo, por el COVID no se pudo hacer. Entonces, básicamente he conocido personas a través de, o sea, por ejemplo, vamos a salir a un parque, vamos a poner así. No es que, perdón, no es que lo he conocido máximamente. Al clima, el clima no es tan frío como me lo imaginé, o sea, está entre 9 grados y entre 5 y 9 grados aproximadamente. Pero, o sea, al principio cuando llegué estaban como en 15 grados y yo me estaba muriendo de frío, pero ya como que tú te abrigas bien y no pasa nada. Ahora, en diciembre se puso menos 3 grados, menos 4 grados y yo me estaba muriendo. O sea, yo ni siquiera podía abrir la puerta de mi casa porque mi dedo estaba congelado. Por esa parte sí. Y, bueno, aquí lo único que me molesta un poco es que llueve todos los días. Bueno, hoy está soleado, por eso decidí hacer el video. Pero básicamente llueve todos los días y eso es un poco frustrante porque tú tienes que andar siempre con tu impermeable, con tu sombrilla, con tus botas, con tu pantalón negro porque no puedo usar pantrón de colores porque se te ensucia con el lodo. Pero ya poco a poco me he ido acostumbrado en esa parte. Y también, o sea, es la primera vez en ese año que me plancho el pelo porque con la lluvia, o sea, no vale la pena. Y, déjame ver qué más. La gente, la gente aquí es muy amable, los británicos, a pesar de que no tengo muchos amigos. Pero en la calle tú los ves muy educados, aquí los hombres no te acosan, igual que en República Dominicana no te pitan, no te dicen mami. O sea, nada, ellos ni siquiera te miran. Ellos siempre están leyendo un libro, siempre están escuchando su música, siempre, o sea, como muy reservados en esa parte. Y me han tocado gente amable hasta el momento. Por ejemplo, si yo ven que se te cae una cosa, te dicen, como que, ah, mira, o si te ven, por ejemplo, me pasó una vez que un parque que había mucho lodo y no podía pasar sola. Y una persona grande me dio la mano, a pesar del COVID, a pesar del COVID, me dio la mano y me ayudó a pasar. O sea, como que son muy solidarias en esa parte. Al ambiente, el ambiente a mí me gusta. O sea, aquí hay parques en todas las esquinas, aquí muchísimo parque, aquí la gente anda con su perrito. Los perritos son super nice. Me encanta ese ambiente, de que tú puedas andar en un parque tranquilo, te sientas a beberte un café, ves a las personas pasar y no te va a pasar nada, valga la redundancia. Y sí, me encanta, me encanta el ambiente aquí. O sea, es que tú te sientes seguro en cualquier momento. ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado? Este, lo que más me ha gustado hasta el momento es la cantidad de historia que tiene la ciudad. Es que una cosa increíble, tú vas caminando y tú ves, por ejemplo, un cartel que dice, aquí vivió, por ejemplo, John Lennon. Aquí vivió Freddie Mercury. Aquí vivió George Orwell. Y es increíble porque, no sé, tú te sientes como que en una película, visitando lugares que ni siquiera sabías que estaban aquí en Londres. Y eso me encanta, el nivel cultural, que tú estás en la calle y de repente ves una caja llena de libros y dices, tú puedes tomar cualquier libro que quieras. Las estaciones de metro también te ponen libros en estantería, si tú puedes tomar el que quieras, te lo puedes llevar. Y eso me encanta, a diferencia de República Dominicana, que ustedes saben que hay un déficit de educación y de cultura, lamentablemente. Y lo que menos me ha gustado, bueno, en ese momento que estamos en confinamiento y no teniendo la oportunidad de salir como he querido, no teniendo la oportunidad de ir a tantos museos, de visitar otras ciudades, de ir a conciertos y de hacer diferentes actividades que tenía en mente hacer antes de venir. Pero bueno, creo que ya en las próximas semanas las cosas irán mejorando. Bueno, la próxima pregunta es, ¿cómo fue el proceso de adaptación? Déjame ver si está grabando. Ok, me quedó andose bien. Si ven que me moví fue que verifiqué si estaba grabando porque me daba miedo. ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Fue un proceso, fue un proceso porque es la primera vez que vivo sola. Siempre vivo con mis padres y ahora vivo con cuatro becarios más de diferentes países, de Namibia, de Papua Nueva Guinea, de Algeria y de Camboya. Entonces son culturas muy diferentes a la República Dominicana. Básicamente todo el día tengo que hablar inglés porque ninguno de ellos habla español. Y ha sido, bueno, ha sido un, no challenging, o sea, no. O sea, ha sido más como adaptarme a vivir con personas nuevas, a comer cosas diferentes, a tratar de adecuarme o adecuarme a la cultura de cada quien, al comportamiento y la personalidad de cada quien. Pero yo creo que me adapté fácilmente. Con el asunto del horario siento que no me he adaptado aún porque son cuatro horas de diferencia entre la República Dominicana y Reino Unido. Al principio eran cinco y van a volver a ser cinco las próximas semanas. Y eso como que yo me mantuve con un jet lag que todavía no se me ha quitado, literalmente. Y sí, o sea, yo creo que me ha adaptado muy bien. He tratado de, no sé, de comprender que estoy en un país diferente, que estoy en una cultura diferente y que tengo que cambiar. O sea, tengo que madurar. Y sí, he madurado muchísimo en esos años. En esos años no hay todo mes. O sea, lo que pasa es que yo siento que tengo años eternos aquí en London. ¿Qué cosas de allá quisieras que estén presentes en la República Dominicana? Señora, o sea, es que eso ni siquiera se puede comparar. El sistema educativo de aquí es excelente. Los profesores sí saben de qué están hablando a diferencia de la República Dominicana. Yo sé que en la República Dominicana hay ciertas excepciones, pero no se puede comparar con el sistema educativo de Reino Unido, donde realmente tú desarrollas un pensamiento crítico. También la diversidad cultural. Por ejemplo, yo vivo en Kilbourne, un barrio que es muy cultural, muy diverso. La mayoría de personas son de la India o de Algeria o de China. O sea, tú ves personas de todas partes del mundo. Y me ha sorprendido, sobre todo, que cada vez que estoy en la calle, escucho un idioma diferente, no necesariamente el inglés británico. Y sí, o sea, ese nivel cultural, ese respeto por la diversidad, por tus gustos, eso es algo, o sea, por tu gusto, la ropa, que tú puedas andar con la ropa que tú quieras y nadie te dice nada, que tú puedas andar con el peinado que tú quieras, que tú puedas tener tu pareja y nadie se meta con eso, independientemente de la preferencia sexual de cada quien, nadie se mete con eso. Yo creo que eso te da una seguridad, una confianza de que eso es un buen lugar para vivir y para tener un futuro, sobre todo. Da cada detalle sobre la librería. Yo creo que eso es una pregunta aparte porque no he tenido mucho tiempo para ir a librerías. Sí, son gigantes, en cada esquina hay una librería, y si ustedes escuchan algo, señores, yo creo que están pasando los camiones de la basura, así que lo sienten. Pero a mí me encanta la librería de aquí, o sea, tú ves muchos géneros, me ha sorprendido que he encontrado autores dominicanos aquí. Mis librerías favoritas son Waterstone, me encanta, Down Books también. Y creo que les voy a hacer un video explicándole todo esto porque no quiero hacer esto muy largo, sobre todo. ¿Cuántos meses duras con la beca Chiffney? Son máximo 12 meses, un año. ¿Qué tal es la gastronomía? ¿Tuviste dificultad para conseguir cosas que te gusten? Bueno, hay varias preguntas de la gastronomía, así que las voy a contestar. La gastronomía de UK, bueno, lo que yo he probado no es tan bueno, o sea, tú sabes que ustedes saben que estamos acostumbrados latinos a comer con sazón, con sal, Dios mío, pero al camión de las dos horas se le ocurrió venir ahora cuando yo estoy haciendo este video. Pero no importa, señor, ustedes lo oyen, no importa. La cosa es que aquí me ha costado un poco encontrar el sabor a la comida, es muy desabrida. Y sí, por lo menos, o sea, yo he probado fish and chips, no he probado Sunday roast todavía, pero sí he probado el English breakfast, que es bacon, huevos, pan, salchichas y baked beans. Baked beans son como que avichuela blanca con una salsa de tomate, una cosa a mí no me gusta. A mí, like, for real, it's not my thing. Y yo lo comienzo todos los días de desayuno, pero no hay como con platillo que tú digas, wow, me encantó, o sea, de acuerdo a lo que yo he probado. Y mis amigos también me han dicho lo mismo. Con relación a si he conseguido algunas cosas que me gusten, sí, o sea, como les mencioné, la comida de UK no me gusta tanto, pero como hay mucha diversidad cultural, hay muchos restaurantes italianos, restaurantes libaneses, etcétera. Y hasta el momento me ha gustado mucho la comida tailandesa y la del Líbano. Me ha encantado, me ha encantado. Y aquí yo he podido conseguir cosas que hay como República Dominicana, o sea, arroz, habichuelas, plátanos, señor, o sea, yo he preparado mi mangú. Salami no he conseguido tampoco, pero sí, o sea, hay cosas que yo de verdad, por ejemplo, berenjenas, que yo digo, ¿por qué esta gente come berenjenas? Pero cosas que tú te sorprendes y las he aprendido a cocinar a la mala aquí. Y bueno, ¿cuál ha sido la diferencia más grande? Ya esa es la última pregunta porque las demás se repiten. ¿Cuál ha sido la diferencia más grande de vivir en Latinoamérica a vivir en Reino Unido? Bueno, el asunto del acoso, el acoso es algo primordial, porque como ustedes saben, en República Dominicana, en muchos países de Latinoamérica hay mucho feminicidio, mucho acoso, callejero. Y eso me ha dado tranquilidad de poder vestirme como quiera, de poder salir a cualquier hora y que no me pase nada, a pesar de que hay algunos casos que siempre reportó asesinatos. Pero bueno, eso no es un millón, o sea, a principio me da pánico, pero no se compara. Y esa libertad de ser quien tú quieras ser sin ser juzgado, sobre todo me parece excelente porque en República Dominicana si hay mucho acoso, si hay mucho racismo, con el cabello, con el color de piel, hay que cambiar varias cosas. Y eso sí me ha abierto la mente, me ha enseñado que aquí hay diversidad, que aquí respetan a cada quien, y para mí eso es muy importante, porque tú te sientes seguro de que, bueno, yo por ejemplo le voy a dar, le voy a decir esto, que en los trabajos no te piden una foto en el currículum. Si tú pones una foto al momento de aplicar, te rechazan inmediatamente, y eso deja mucho que decir de cómo es la cultura aquí en Reino Unido, que no se fijan en el físico, ni dónde tú vienes, o sea, ellos no se fijan en eso, que si tú eres negro, si tú eres blanco, si tú eres gordo, flaco, que es nada de eso. Y ni que tú, porque en República Dominicana hasta por los tatuajes te juzgan. Y yo creo que sí, que eso de verdad ha sido increíble. Y bueno, yo creo que sí, o sea, como el sistema educativo en Reino Unido, yo lo dije, es muy bueno, excelente, me encanta, a veces te frustra un poco, porque para mí esto es nuevo, de venir de República Dominicana aquí, siento que tengo muchas fallas, pero es un proceso de adaptación que me ha gustado bastante. Y nada chicos, hasta aquí es este video, espero que les haya gustado, espero más videos en el canal, y nada, si tienen más preguntas sobre la beca Chivney, sobre mi adaptación, sobre mi experiencia, sobre lo que sea, por favor, díganme, así que, sin más preámbulos, los voy a dejar, porque tengo que hacer una tarea ahora. Bye.